Celso Ortiz, jugador de Monterrey, mediocampista. Es mi segunda final, la verdad, muy contento de volver a disputarlo. Dios quiera que sí podamos lograr mañana el campeonato de nuevo con nuestra gente, que sí necesitamos reivindicarnos con ellos y con nosotros mismos. Sí, sabemos que siempre América es complicado, juegan bien al fútbol, por algo están en la competición de la liga, están en primeros y también han llegado a otra final. Sabemos lo que representan, pero nosotros también tenemos lo nuestro, queremos ganarlo, así que nos hemos estado preparando bastante, enfocado bastante bien a este partido, así que Dios quiera que podamos conseguirlo. Te diría los paraguayos, porque son compatriotas míos. La verdad que sí, creo que también como nosotros tienen buenos jugadores, por algo están allí, están jugando una final más, pero quisieran enfocarme en mi equipo, entienden, en lo nuestro, tenemos con qué lograrlo, así que Dios quiera que mañana podamos conseguirlo. ¿Es algo? Sí, la verdad que sí, tanto ellos como nosotros estamos muy emocionados de poder jugar una final, de que un compatriota esté jugando una final es algo maravilloso, así que la verdad le deseo que le vaya bien, pero bueno, siempre tiene que haber un ganador, así que esperemos que seamos nosotros. No creo yo que cada final es partido diferente, ¿no? Son equipos muy diferentes, como lo acabas de decir, pero siempre son complicados, entienden. Una final nunca es fácil, sabemos que, así como nos costó la final pasada, sabemos que mañana también va a ser muy difícil, pero somos capaces, creemos en nosotros, así que, bueno, hay que jugarlo con el corazón, dejarlo todo en la cancha y que esta gente nuestra salga con un poco de alegría, ¿no? La verdad que, como veníamos antes, era ida y vuelta, así que es algo nuevo para nosotros, pero bueno, si ganás, estaba bien, ¿entendés? Creo que si se pierde, sería algo malo, pero bueno, las cosas son así, hay que jugarlo y nada más. No, no, no se ha querido meter en esto porque le ha tocado jugar en los dos equipos, pero no, yo me baso en lo mío nada más, en lo que vengo haciendo y por sobre todas las cosas que confío en mi juego, en lo que doy, así que estoy muy tranquilo en eso. Sí, la verdad, aquí se vive el partido diferente, como pienso yo en otras ciudades, aquí la gente come, se ducha, duerme, todo hace con el fútbol, así que están pendientes de esto y bueno, nada más, como te dije, solamente esperemos darle esa alegría a toda esa gente que siempre viene al estadio y bueno, también a nuestra familia. Y claro que sí, o sea, que está de más preguntar eso, estamos aquí ahorita mismo sentados, la verdad que sí me encanta bastante el estadio de Rayados y es un honor para mí poder estar jugando aquí.